RCC Noticias de Última Hora El presidente Biden dijo que su prioridad en medio del conflicto sigue siendo el rescate de los rehenes en manos de Hamas. Según el grupo militante, más de 200 personas fueron capturadas durante la incursión del 7 de octubre en Israel. El presidente dijo que 31 estadounidenses perdieron la vida en Israel por el ataque de Hamas. Estamos trabajando con socios en toda la región, buscando todas las vías para traer a casa a aquellos que están cautivos por Hamas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, responsabilizó a Hamas de la explosión en un hospital de Gaza y agradeció el apoyo del gobierno estadounidense. Un cohete disparado por un terrorista palestino falló y aterrizó en un hospital palestino. El mundo entero está legítimamente indignado, pero esta indignación no debería dirigirse a Israel, sino a los terroristas. Biden tenía reuniones programadas con líderes de la región, pero luego del ataque contra el hospital en el que, según el Ministerio de Salud de Gaza, murieron 471 personas y 314 más resultaron heridas, el rey de Jordania, Abdallah II, el presidente palestino Mahmoud Abbas y el egipcio Abdel Fattah Al-Siz cancelaron el encuentro. Celia Mendoza, Voz de América, Tel Aviv. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.